El número de turistas colombianos que visitan los diferentes destinos del Estado Mexicano de Oaxaca ha crecido en los últimos años, aseguró desde la vitrina turística ANATO 2018, una de las ferias del sector más importante de América Latina, el secretario de Turismo de Oaxaca, Juan Carlos Rivera Castellanos. Estar en Colombia es un privilegio porque el mercado colombiano ha crecido de forma significativa para el Estado de Oaxaca. Ya lo decía hace rato el director del Consejo de Promoción Turística de México, don Héctor Flores Santana, que el mercado colombiano representa el quinto mejor mercado. El 90% del turismo en este Estado Mexicano proviene de visitantes nacionales y el resto son internacionales, con Estados Unidos en el primer lugar con 35%, seguido de Francia, España y Colombia. En la ciudad de Oaxaca en los últimos dos años ha crecido cerca de 35% el mercado colombiano. En las Bahías de Huatulco, un centro integralmente planeado auspicio por Fonatur, ha crecido aproximadamente 45%, pero para Puerto Escondido, que es un destino turístico de playa, que es un destino turístico con la tercera ola más importante del mundo, ha crecido en 465%. La delegación gubernamental y operadores muestran en el stand que montó el Consejo de Promoción Turística de México en Anato 2018, todo el universo de lenguas y grupos originarios de la región, sumado a la exuberancia gastronómica, orográfica y marítima que hacen imperioso visitar el destino mexicano. No nos podemos perder la oportunidad los oaxaqueños de venir por más, de venir a atacar este mercado que es potencialmente el mejor mercado emergente de todo el mundo para México y es por eso que estamos aquí. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.